La pandemia por COVID-19 obligó a México a adaptarse a la modalidad de trabajo a distancia. A principios de diciembre de 2020, el Congreso modificó la Ley Federal del Trabajo, agregando el capítulo 12 bis, donde se contempla esta, que para muchos fue una nueva forma de trabajar sin desplazarse de su hogar. Estas nuevas condiciones de trabajo buscan promover equilibrio en la relación laboral de los trabajadores con el fin de obtener un trabajo digno, con igualdad de remuneración, capacitación y derecho a seguridad social. La nueva modificación también incluye el derecho del trabajador a obtener una compensación mensual por gastos fijos de conectividad y el consumo de servicios que presente el trabajo desde casa, conocido como home office o teletrabajo. Finalmente, el salario de los trabajadores no podrá ser menor de lo que se pague por trabajos semejantes en la empresa para que se realice el trabajo. La Cepal recomendó la creación de una canasta básica con herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual incluirá una computadora, un celular inteligente, una tableta y acceso a Internet funcional. Al respecto del teletrabajo, durante los últimos días del segundo periodo ordinario de la 64ta legislatura, la Cámara Alta aprobó el derecho a la desconexión digital, es decir, que fuera del horario de trabajo no contesten llamadas, mensajes ni correos electrónicos sobre su empleo, esto al avalar con 116 votos a favor la adición del artículo 68 bis a la Ley Federal del Trabajo.